hola amigos y hola amigos de youtube como están espero que estén super bien y que sean bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de iconoclast bueno como ya saben del episodio anterior si no lo vieron lo dejaré por allá arriba y bueno y allá abajo dejaré los canales de mis amigos y el de henry para que vayan y le den apoyo ya saben que el crosco estará pausado no he podido subir vídeo por que me enferme básicamente no sé cómo nos vamos a continuar en el episodio anterior entramos acá a la sociedad única del oeste así que bueno vamos a continuar vamos a ver vamos a ir por abajo bien diagrama de ajuste la verdad te digo este ok vamos arriba entonces vamos a vamos a hacer todo porque perdón por eso vamos a continuar por mundo a cero qué es esto fábrica oeste ok vamos a continuar ok listo y no sé quién será ese pero otro Ok, vamos a continuar Ok, y esto entonces como le paso Supongo que tendré que saltar No sé por qué casi siempre que intento grabar iconoclast me pasa esto Vamos 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 Esto no sé cómo será, a ver, vamos a subir A ver Y ahora como No, ese me fallo ¿Por qué no me puedo mover? Hola ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué pasó? Se habrá desconectado supongo, a ver Ahí está Desconector, mando Ok Ya está, ya está para qué no servirá No sé para qué servirá esto Supongo que será para acá arriba Vamos a ir al costado a ver qué hay primero Ah, está este Querida, ¿qué haces aquí? Sé que me les ha llegado en el momento más oportuno Erro también está aquí para ser ejecutado Seguro que esa es la razón por la que has venido Han ido a la sala de asamblea, no sé que habrá ocurrido algo No sé por qué, habrá ocurrido a algún gente Le van a dar un discurso trajeado del bastión Y creo que también en el general cromado Erro es amigo mío, ha venido a buscarlo en el mejor momento Llegó a decirte por qué lo buscaban Siempre dice que eres muy fácil Aunque eso no es lo que opinan mis compañeros que has cruzado contigo Entre otras cosas Erro también está afectado por lo de tu padre, por lo Yo creo que necesita mucha ayuda, la verdad Los chémicos contra tuvimos que ingenierarlos para sacarlos de aquí tras lo ocurrido Casi nos delatamos, pero siempre ayudamos a los miembros Me llamo Tegan He sido la compañía de tu hermano en estos últimos proyectos de la sociedad Necesitamos la usurpadora para llegar a él Está detrás de la puerta, no podrás conseguirla fácilmente, pero por lo visto seguro que te la vas a alegrar Bueno, salta Alondra Tengo que ir a la sala de asamblea Nosotros los chémicos contra no podemos permitir que nos descubran Es vital Ok, esto parece un recuerdo Oye, han rotado una idea De alguna manera el electroposco genera elasticidad Pero no es tan eficaz como las gotas de marfil Sin embargo, si creamos una especie de híbrido de forma temporal El marfil podría cargar cosas pequeñas y el suministro duraría más Si de pronto la gente tomase la energía de otro sitio en la sociedad Se daría cuenta de la reducción en la demanda de marfil Es inútil Bueno, al menos intento pensar en algo ¿Qué estás haciendo? Algo útil Muy bien listillo, ¿pero qué? Has oído hablar del laboratorio de propulsiones para alimentar, ¿verdad? El retarrafo en buscar el combustible más eficaz si el cohete simplemente explotó O algo así, creo Nada de eso Me lo salgre para hacerme de los archivos de aquel entonces Se trata de un activador que atrae casi al momento todo el marfil de la materia El empolvo instantáneo No tiene efecto de propulsión Es terrorífico y me imagino que mucho más aún para los que tienen sangre de marfil ¿Qué quieres decir con eso? Creo que he conseguido fabricar un poco aquí ¿Qué? ¿Por qué? Deshaste de eso No te preocupes Aunque encuentre estos tubos binarios, no he escrito cómo funciona de ninguna parte Los dos líquidos son necesarios para que funcione Solo he preparado mezclas de dos jeringas para probarlas ¿Para qué demonios? Deshaste de ellas Mira, no podemos seguir así No podemos pensar que la sociedad no va a darse cuenta de que hemos descubierto una forma de energía nueva Deberíamos destruir a la sociedad desde dentro Error El enemigo contra no es un grupo terrorista Ya oyes lo que dices No lo hacemos para eso Nuestro objetivo es entregar nuestros descubrimientos a aquellos que los puedan esconder Y a nuestros colaboradores Y si ¿Vas a arruinarlo? Tengo que hacer algo No, no tienes por qué Esto afecta a mucha gente y no solo a ti Ya has tenido demasiado para llorar a tu padre Su muerte te está enfocando el juicio ¿Por qué no te calles? Mi padre fue un cobarde No piensas eso Si veo que sigues pensando en usar esa basura, informaré a los demás ¿Qué pasa aquí, amigos míos? Acá ahí está... ¿Negro era? No, ahí está negro Gris ¿Algo va mal? No puedo pulsar nada acá Me va a estar de esa gente gris Solo estamos diciendo quién elegirá el primero de sus puestos de trabajo Me gusta oír eso Pero no hace falta pelearse Son todos iguales Me muero de ganas por ver qué cosas os ocurren cuando empecéis a usarlo La química es como la magia Pero podemos usarla en todos Avisadme cuando por fin creéis una pócima de amor Conozco a algunas personas que les hace mucho falta Ya Eres el niño de 12 años menos gracioso del planeta Bueno Así tengo excusa para ser infantil Eres el tipo de dice llamarlo Y a mí que me importa Es un genio químico Algún día crearon una opción catalán sobre ahí enseñándolos colmillos sin cursión ¿No te vale con una mueca? Estás aquí, agente Bueno, estoy lista para enseñar los colmillos Un momento, ¿qué he hecho ahora? No seas así, bolita de pelo Todo lo solo obedece al general No estaba hablando sobre la empatía Sí, creo que decía que debería pintar sobre dientos baratos sin vender cuadros En el rastro Nunca me cansaré de tu sarcasmo El general cromado está listo para partir a la nueva ubicación en el desierto Tan solo nos hace falta el suministro de marfil Ok, os lo dejo a vosotros a cargo De todo Oye, tú dale el visto bueno a los de marfil, ¿de acuerdo? Sí Gracias, agente Gris Oye, erró Por fin tenemos un respiro, Gris Vámonos, ¿de acuerdo? No seas así Deja que les dé el pésame a mi colega Oye, me he enterado de lo de tu padre Siempre se van los mejores No somos nadie Mis pensamientos y relaciones están contigo y con tu familia Espero que tu hermana y tú os recuperéis pronto Pero oye, pronto me enseñarás química Ah, química No, entonces hablemos de todo esto Te vendrá bien Os preocupéis Pensamientos y relaciones ¿Sí? ¿Qué pasa? Falso Eres un falso Repite eso No hagas como si te importara tú y tus clichés Tú solo sabes cómo tratar a la gente Y no haces nada más con tu poder que hacer el sentido Que el sentido superior a los demás ¿Por qué no tienes ese poder y los demás? Mira, erró Voy a intentar convencer a alguien para que no te den vacaciones No me trastes como un crío Esto no será lo que yo conozco Así que voy a dejarte solo Y olvídame de Erró ¿Qué era eso? ¿Qué me has inyectado? Dímelo Ahora ¿Qué has hecho? ¿Qué moscate ha picado? Lo siento, lo siento No, déjate de la estación Voy a tener que encerrarte Esto no es nada Ahora me tranquilizo Y ya está Un poco tarde para eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Ruiz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Nuestro hermano fue un estúpido y loco Usó todo En serio Ay Bueno Vamos a continuar Eh No, no quiero aguantar Vamos a continuar un poquito más Y después Hasta que encontremos esa llave Y después Este cosito me da ternura Esto Justo Justo Esto como A ver Aquí está la llave Listo Tecno No Ternido En serio que me da ternura No quiero sin esto No quiero sin esto Metalio Metalio Obtenido Ok Y con esto Lo vamos a terminar Sé que no ha sido Un espacio muy largo Pero bueno Acá lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Que les haya pedido Probablemente en el siguiente Ya nos enfrentemos a otro jefe Ya que Ya saben que Este juego tiene un montón Pero bueno Si te gusta Dale like Comenta Comparte Suscríbete Y nada más Nos vemos en el siguiente video Y adiós Es algo de raro Es algo de raro Es algo de raro Es algo de raro